El ciclismo puede llegar a ser muy divertido si se empieza con buen pie y por eso estamos hoy aquí para aconsejarte si es que acabas de empezar a montar en bicicleta. Lo primero que se plantean los que empiezan, además de conseguir una bicicleta que se ajuste a sus medidas, claro, es cómo empezar a pedalear y cuántos kilómetros deben hacer como principiantes. ¿Qué distancia debe recorrer un ciclista principiante? Normalmente, si eres principiante, debes aspirar a alcanzar una velocidad media de 12 kilómetros por hora. Esto te permitiría cubrir una distancia de 12 kilómetros cada hora, claro está. Hay algunos factores que pueden influir en la distancia que recorras, como el tipo de bicicleta que lleves, el tipo de suelo sobre el que pedalees y el clima. Además, tu kilometraje también se verá afectado por otros factores como tu forma física y tu salud. Por eso es importante que sepas cómo comenzar a entrenar adecuadamente. Algo que podría ayudarte bastante si estás empezando es un velocímetro como este, que se compra aparte y se instala así de fácil en la bicicleta. Este aparatito te puede indicar no solo tu velocidad media, sino también la distancia recorrida. ¿En qué debes centrarte si estás empezando en el ciclismo? ¿En la velocidad o en la distancia? Primero veamos qué es la velocidad. Velocidad significa tiempo total que tardas en cubrir una distancia determinada. La velocidad ideal de un ciclista principiante debería ser de 12 kilómetros por hora. Esto significa que has tardado una hora en recorrer una distancia de 12 kilómetros. Si eres principiante, no deberías enfocarte jamás en pedalear más rápido o, lo que es lo mismo, en aumentar tu velocidad. Sin embargo, deberías concentrarte en la distancia recorrida y en tu constancia para que así con el tiempo desarrolles resistencia. Deja tus tiempos y tu velocidad para más adelante, cuando ya hayas adoptado cierta forma física. ¿Cuánto tiempo debe pedalear un principiante? Si eres nuevo en el ciclismo, deberías hacer salidas de 20 a 30 minutos de duración. Si te sientes cómodo, trata de ir aumentando gradualmente tu tiempo en 10 minutos adicionales cada vez que sales. ¿Cuántas veces a la semana debes montar si eres principiante? Comienza haciendo una o dos salidas durante las primeras semanas. Pero recuerda, la clave aquí es escuchar a tu cuerpo. Si sales a entrenar y después te duelen los músculos, dales tiempo para descansar y recuperarse unos cuantos días antes de volver a salir. Si durante la misma semana ya has salido dos veces y te sientes fresco como una lechuga, no pasa nada si haces una salida corta extra. Lo bueno del ciclismo es que es un deporte en el que las mejores en tu nivel de forma física se ven bastante rápido y en cuestión de semanitas. Consejos básicos de ciclismo para principiantes. Número 1. Usa un casco para proteger tu cabeza mientras montas en bicicleta. Ojito porque los traumatismos cráneoencefálicos son la principal causa de muerte de los ciclistas y estas muertes podrían evitarse si todos los ciclistas llevaran casco. Así que procura usar siempre un casco al menos mientras conduzcas en carretera. Número 2. Evita pedalear a velocidad alta durante largos periodos de tiempo. Al menos mientras estés empezando debes tratar de mantener tu cadencia entre 70 y 90 revoluciones por minuto. La cadencia de pedaleo es el número de veces que le das vuelta a los pedales por minuto. Dicho de otra manera, las revoluciones por minuto quedan las bielas de tu bicicleta al pedalear. En otras palabras, tu cadencia sería algo así como tu ritmo de pedaleo. Cuanto más pedaladas des por minuto, más alta será tu cadencia. Un ciclista principiante no debe pedalear a una cadencia demasiado alta para no forzar demasiado las articulaciones como las rodillas sin estar lo suficientemente entrenado. Si estás empezando, tu conducción debe ser suave y no hay nada mejor para esto que llevar una transmisión siempre impecable. Así que procura tener tu cadena lo más limpia posible en todo momento. Número 3. Consiga una bicicleta que te quede bien. Cuando tu bicicleta se ajusta como un guante a las medidas de tu cuerpo, tu pedaleo se vuelve mucho más fácil y eficiente en cualquier terreno. Un ajuste adecuado te permite tener un equilibrio óptimo para sacarle el máximo rendimiento a tu máquina y no sufrir molestias ni dolores después de tu salida. También es vital que elijas el sillín más adecuado para ti. En la descripción de este vídeo te dejamos enlaces a vídeos con recomendaciones sobre esto. Número 4. Cambia de posición mientras pedaleas. Mueve tus manos sobre el manillar y tu trasero sobre el sillín. Esto es clave en el ciclismo para no sufrir molestias ni lesiones. Cuando haces esto, evitas que tus manos, brazos y trasero se adormezcan por estar demasiado tiempo en la misma posición. Número 5. Nunca conduzcas con los auriculares puestos. El riesgo de ser atropellado por un vehículo es extremadamente alto si no puedes escucharlo por detrás. Por lo tanto, nunca andes en bicicleta con ellos puestos. Si realmente quieres escuchar música mientras pedaleas, consiga un altavoz pequeñito que puedas llevar en tu mallot o en tu bicicleta. Número 6. Aprende las reglas de tráfico. Si pedaleas entre el tráfico, procura respetar las señales viales. No intentes pasarte un semáforo en rojo porque es peligroso y también porque te puede multar. Y siempre mantén los ojos abiertos, sobre todo con los vehículos por delante, para que te anticipes a cualquier cosa, pues esta es la clave para evitar los accidentes. Si te ha inspirado este vídeo, haz clic en me gusta, comparte el mensaje y no olvides suscribirte. Y ahora escribe en los comentarios, esto es todo lo que necesito, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un cálido abrazo. Soy Sola en Bici. Buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!